¡Sí! ¡Tienes un beso! ¡Te amo! ¡Marc Cavendish! ¡Marc Cavendish! Y bueno, bienvenidos a todos al último video del Tour Colombia el último vlog, el último día y sí, otra vez gané, ayer aposté a Richard Carapaz y otra vez me tienen que dar mi pago ¿Cuánto es? 56 56 mil pesos que otra vez me llevo así que gracias jefe por el dinero Éxitos, te siga con la racha de la buena suerte y vamos para esa Hoy gano también y sigo comiendo carne ¿Qué tal tú? Bien papá, ¿quién gana hoy? No, 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 le tengo a Richard a Richard, Richard tiene que ganar la cara Bueno y como les contaba el último día nada sensaciones un poco raras porque se termina toda esta locura pero acá les vamos a demostrar cómo es desde adentro esta carrera porque ya están llegando todos y ya nos vamos para la última salida del maldito Tour Colombia 2024 con Richard si Juan Diego Alta el de Paco en el departamento de Salda y esta acción de Panidad Paco Largestapo ¡Gemac! 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 Ojalá, ojalá, antes. Pero una locura, una locura la gente. Igual que en Zipaquirá. Bueno, es que la verdad vivo acá súper cerquita, ¿no? Ok, es casi lo mismo. La carrera acaba como a 5 kilómetros de mi casa. De hecho, pasamos por enfrente de mi casa hoy. Enfrente de tu casa, ¿verdad? ¿Va a estar la familia ahí? Van a estar ahí mirando desde el balcón. Espectacular, va, para éxito. ¡Aiol! 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 Otro conocido, el fin de la vida, y el de las vías en el departamento de Argentina, ¡Op Mendoza! Tu otra ecuatoriana, en la sala, Harold López. Desde Países Bajos, Seth Paul. Y el del récord, 34 etapas en el Tour de France, y alba la del Tour Colombia, Mark Cavalli. ¡Aiol! ¡Aiol! ¡Bienes entonces, el equipo, dirigido por Juan Manuel Cate! ¡Bienes, canciones! ¡Bienes, ciencias! ¡Bienes, canciones! ¡Bienes, canciones! ¡No deja subir ya! ¡No! ¡No! ¡Vaya, cumple! ¡Vamos a todo. ¡Está bueno! ¡Por Dios! Marc, recuerda el beat, cuando terminó el stage, ok, cuando terminó el stage. Ahí me dijo Marc, cuando terminó el stage, y me marcó las gafas. ¡Hey, Rodri! ¡Nos vemos! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Vale, vale! Hey, ustedes lo vieron, yo no lo vi, ustedes lo vieron. Bueno, y ahí terminamos Patios, uno de los puertos más míticos que tiene acá Bogotá, que tiene Colombia en realidad. Y ahora nos vamos para la bajada directamente para la llegada, así que vamos a ver todo. Todavía falta muchísimo, es verdad, pero bueno, nosotros ya estamos llegando a la llegada, así que no se lo pueden perder, porque hoy quizás vamos a tener a un campeón diferente a lo que estábamos esperando. Quizás no, es verdad, pero bueno, todo puede pasar. Y bueno, llegamos a Bogotá, punto final de esta travesía. Ahora sí nos vamos para la llegada, que vamos a ver el final de la carrera, como lo hacemos todos los días. Yo creo que va a atacar Richard y va a ser el campeón. Algunos dicen que Rodri Contreras se va a defender y se diría increíble que eso pase, pero vamos a ver qué pasa. Ay, me vuelvo loco y me aposté de marica por estar coloreando. ¿No apostaste? No, por estar coloreando ahí. ¿Quién apostó a Carapaz? No, hay como 10. No. Última oportunidad. El Rudo gana una persona. ¡Qué bien Méndez! ¡Qué bien Méndez! ¡Atencó la locomotora del Corky! No, 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 no. ¿Y lo persigue? ¡No! Le llega el Rodri. Le llega Dani Méndez con Rodri Contreras. ¡Qué equipo Liu! ¡Qué equipo Liu! ¡Qué equipo! Nada que envidiar en el Corky. Nada que envidiar. Las colombianas no se quieren desayunar. Le cerró el ataque a Richard Carapaz. No, no, no. Merecido campeón es Rodri. Sí, todavía falta mucho. Pero es merecido campeón. ¡Uy! ¡Ataca Johnny Caicedo ahora! No, esto va a estar... Esta definición, cuando vean acá... ¿Quién va a llegar? Va a estar increíble. Ah, no, no, no. Perdón. Este es Sosa. Sosa con el Pony. Problema mecánico para Egan y para el Pony Osorio. Los últimos 5 kilómetros. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Igual el Pony entró. Yo creo que es el máximo favorito. Pero... ¿Cuál es el más rápido? Se viene el sprint final. Ahora sí. Ahora sí se viene. Ahora ganan sus últimas apuestas. De Flamruch. El último kilómetro. Bienvenidos. Ayuda a verte ver la lina más increíble. Se viene el último kilómetro. Campeón Rodri Contreras. ¡El Pácora! ¡El Pácora! ¡El Pácora! ¡El Pácora! ¡El Pácora! ¡El Pácora Restrepo ganador! ¡El Pácora! ¡Y campeón Rodri Contreras! ¡Impresionante! Increíble la cantidad de gente que hay acá. La victoria del Pácora Restrepo. Ahí llega Nairo Má. Mirá. Llega Nairo, pero impresionante. La verdad no tengo palabras para describir lo que pasó hoy en Bogotá. Victoria del Pácora. Pero el campeón, que es Rodri Contreras, no le puede sacar nadie ese título. Nadie le puede decir nada. Ganó la carrera como un verdadero campeón. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Mark Cavendish! Solamente les quiero decir una cosa Que los quiero como un puto a todos ustedes Muchas gracias Bueno, listo, gracias amigo Que gran trabajo, enorme Una contrarrego impresionante Todos los campeones y el podio de la O-Tour Diciembre, enero Para tener este evento